Descubre el secreto de una salsa de pescado perfecta para su comida o cena, te invito a que lo prepares en casa, no te arrepentirás de prepararla. Comenzaremos esta receta agregando un chorrito de aceite en una sartén. Una vez que el aceite esté caliente, agregaremos 4 dientes de ajo machacado y la sofreiremos muy bien durante unos minutos. Me encantaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez que ya esté de esta manera, agregaremos una cebolla cortada en rodajas y la sofreiremos durante unos minutos a fuego medio. Chicos, esta deliciosa receta de salsa que estamos haciendo el día de hoy, queda tan perfecta que no te arrepentirás de prepararla. Y una vez que ya esté en este punto, agregaremos 8 tomates cortadas en cubos y la sofreiremos muy bien durante 7 minutos. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el pescado, para poder enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez ya pasado el tiempo, agregaremos una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, y la removeremos muy bien hasta incorporarla por completo. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista, de que te pareció la receta de hoy. Y ya en este punto, agregaremos un kilo de pescado cortado en rodajas. Las rodajas de pescado las acomodaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Amigos, esta deliciosa receta es muy fácil de hacer, sobre todo porque lleva muy pocos ingredientes. Y una vez ya acomodado el pescado, agregaremos medio pimiento rojo cortado en tiras. También agregaremos medio pimiento amarillo cortado en tiras. A continuación, agregaremos agua hasta cubrir. Taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar por 10 minutos a fuego medio. Y una vez pasado el tiempo, nuestro pescado ya estará casi listo. Agregaremos tres papas cortadas en trozos medianos, y removeremos hasta incorporar junto a los demás ingredientes. Taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar por 25 minutos a fuego medio. Y ya pasado el tiempo, destaparemos y agregaremos 200 mililitros de leche de coco. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de que te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. También agregaremos perejil y cebollino picado finamente, la cantidad es al gusto. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica, deliciosa y apetitosa que nos quedó. Solo queda servir y disfrutar de esta deliciosa receta. Prepáralo en casa. Estoy segura de que a toda tu familia les fascinará esta increíble y deliciosa receta. Te invito a que lo prepares en casa, y vuelvas a contarme que te pareció esta deliciosa receta. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.